Gracias por ver el video. Luego agarré la calle más bonita para salir de la esquina, entonces ya venía una rosa así, se atravesó, luego la que venía siguiendo, me cerraron pues, la moto de rosa, me atacó, luego luego me atacaron, me golpearon luego luego, me patearon luego. Oye, ¿cuántas personas te agredieron? 10 personas porque iban a 5 acá a la moto. ¿Bajo qué argumentos o solamente fue la agresión? Nada más porque iban a la moto, nada más porque iban, yo no estoy diciendo nada, no estoy en contra de ellos. ¿Estaba trabajando normalmente? Normalmente estoy trabajando, pero más me golpearon. Oye, ¿usted qué edad tiene? Tengo 57 años. ¿Y las personas que lo golpearon? Son los jóvenes, los que fueron los contratados, son parte de ellos. Soy representante de la zona norte de Mototaxi. Oye, ¿cuál es el motivo por el cual regresan nuevamente? Porque los acuerdos que se tomaron la vez anterior no se están cumpliendo. Antier, tuvimos un acuerdo en cuanto a los operativos y a los que se recojan las luces privadas por parte de las autoridades. Y a la fecha no se han llevado nada más. ¿Tengo entendido que ese día nada más recogieron a 3? Sí, a 3. El problema es que fue en la tarde en el operativo, recogieron 3 y se fueron. De esta situación para acá la cosa sigue exactamente igual. Las 3 que están, están guardadas, pero las demás están trabajando. Ahorita surge un problema en la zona respecto a la violencia que se está generando dentro de ella por la cuestión de que el FPR se ha presentado en la zona. Llevo gente para golpear a nuestros compañeros. Por ahí anda uno de nuestros que lo alcanzaron. Andan en cuadrillas golpeando a los compañeros. Entonces, llevaron ellos 3 autobuses con gente, armados con palos y machetes para enfrentarse a nosotros. Nosotros hemos estado actuando a través de las autoridades porque no queremos el conflicto violento en la zona como ha sucedido tantas veces. Pero lamentablemente vemos que el actuar de la autoridad es totalmente... Pues lo dejan de lado, ¿no? El problema es que ellos dan un paso al costado y no se meten, no meten las manos cuando es su principal responsabilidad. Ellos son los responsables de esto que pueda suceder. Lo que deriva ahí arriba en cuanto a si hay un enfrentamiento, si hay heridos, si hay muertos, ellos van a ser responsables por su foco actual. Hoy vemos que han tenido, por su parte, ustedes han tenido guardado la mesura para no caer en confrontación. Porque hemos visto que estas personas andan en los montotales con 3, 4 personas más en caso de alguna agresión. Así es. Entonces, ante esto y ante la falta de respuesta de la autoridad que le compete, ¿qué es lo que ustedes podrían hacer como organización? Sí, mire, ahorita estamos precisamente en la cuestión del diálogo que pareciera no se va a dar. Nosotros tenemos que tomar medidas al respecto, tenemos que bloquear las calles para que la autoridad venga. Sabes que así es como la autoridad nos atiende, lamentablemente es así. Y nosotros tenemos que tomar medidas a este respecto. Oye, ¿hasta qué horas van a estar aquí o cuál va a ser la decisión? Estamos esperando nada más el llamado del licenciado Íñigo para ver en qué postura están. Y si no, ahorita nos mismos nos vamos allá, tenemos aquí las principales avenidas muy a la mano.